Cuando estoy triste y la desesperanza amenaza Mi equilibrio hundiéndome en las sombras Salvo a la luz y canto Soy llena de félix, de todos mis sueños Soy semilla hermana, que no está en el suelo Soy madre de un niño, enamoro el cielo Soy hija del viento, maridón de dueños No es para que busca ese error mis tiempos No será un silencio, no será un misterio Mi vida es un rollo, la guita de beso Mi escudo es la esencia y el canto a mi cuerpo Soy la luz que brilla, soy la llave de fiel Soy llena de semilla, su calor de sueño Mi alma es un grito, soy sal de los vientos Soy larga floricita, cerrado en el suelo Mi cabello noche, mi sol por tu cielo Mi boca perdida, mi vientre en tu lecho Y en cada caricia de mi compañero Encuentro la llave de fiel Encuentro la granada, hermoso del cielo Y busco tu alma Por horizonte eterno Y busco esto y bailo Me río, me entrego Y veo la vida Por firmar los tiempos Por acordes dulces Música y desvejo Y busco la música Se duerme en el reto Y ver tu esperanza Tu fin o tu sello Y soy la canción Y soy el esperto De las madres indias Que habitan tu sello Soy la voz que grita Soy la vez que acento Mi escudo es la esencia Y un canto a mi pueblo Soy la señora Soy la y es mi asunto Mi escudo es la esencia Y el canto a mi pueblo Y el canto a mi pueblo Y el canto a mi pueblo ¡Gracias!